Pues aquí estamos, Scratch es un programa muy sencillo con el que vamos a aprender lo divertido que es darle órdenes a un ordenador, que es lo mismo que dar órdenes o instrucciones a una persona. Tienes que decirle lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Es como cuando estás jugando con tus amigos a algún juego, por ejemplo la rayuela o golosa, como le contarías a alguien cómo jugar. Primero tienes que decirle dónde se ubica antes de empezar el juego, es decir, cuál es su posición de salida. Luego, qué es lo que tiene que hacer para ganar, saltar la patacoja todas las casillas. Pero ¿cómo? Todo al tiempo no se puede, pues primero vamos a descomponer el juego. Vamos a lanzar primero al 1, hacemos el recorrido y volvemos. Luego al 2 y lo mismo. Al 3 y lo mismo. ¿Qué pasa? Estamos viendo que las órdenes se repiten, es decir, hemos encontrado un patrón. Así que nos evitamos contar uno por uno todos los números porque ya sabemos que todos se van a comportar igual. Entonces le pedimos que repita la misma secuencia por siempre. Pero ¿qué pasa? Para que sea más divertido, tengo que poner más retos. Hay que hacerlo un poco más difícil. ¿Y cómo? Pues con reglas, es decir, con condiciones. Por ejemplo, si tú o la piedra pisan línea, entonces pierdes el turno. Si te apoyas en el otro pie, pierdes. Si vas a lanzar al 3 y caes en el 4, pierdes. O sea, si pasa esto, entonces... Y ahora, hazte cuenta que os ponéis de acuerdo en que el primero que complete 3 vueltas gana. Pues esa es una variable, un valor que hemos puesto en una cajita. El primero que cumpla las condiciones de la cajita gana o pierde, según nos pongamos de acuerdo. ¿Facilísimo, no? Pues ahora vamos a verlo con Scratch. ¿A qué son divertidos? Pues es importante que le transmitáis a los chicos que esto es lo que podrán hacer cuando aprendan a manejar Scratch. Crear sus propios videojuegos, animar historias, hacer que sus mascotas hablen. Tenéis que contárselos siempre en las palabras más sencillas que encontréis. Van a programar, es cierto, y tienen que entender que programar es lo mismo que planificar. Lo mismo que ordenar, así de sencillo. Programar es organizarnos para que lo que queremos que pase, pase. Por ejemplo, si quiero salir de mi casa, lo primero que tengo que hacer es ir hacia la puerta y girar el pomo, tirar hacia mí y luego dar un paso hacia afuera. Y lo tengo que hacer todo en el mismo orden, no puedo empezar dando dos pasos porque no voy a llegar a ninguna parte. Pues es lo mismo, quedaros con esto, porque muchas veces suena complicadísimo, pero es así de sencillo. Programar es dar órdenes correctas para que el ordenador haga lo que yo quiero.